Número 16, Panatta, hijo de Moss Improved y Vía Marguta, por Southern Halo en Teatrical. Su madre, Vía Marguta, no corrió, madre de Vía Marguerita. Segunda madre, Victoria Slew, madre de Victoria Irán, ganadora de tres carreras en Palermo y San Isidro, incluso en la especial, Sato Reta, La Mostra, ganadora en San Isidro. Su tercera madre, Forty Slew, no corrió, y madre de Bárbara Orr, ganadora de dos carreras en Estados Unidos a los tres años, y segunda en el Rancho Bernardo Handicap, Grupo 3, Strawberry Lee, ganador de tres carreras en Palermo y San Isidro, Potri Forley, Potri King, Monseñor Casal, Potri Queen, Rey Mino, Perpetual Queen, Zarpada Gata, Blocket Sun, Solar Slew, Seagat, Caballo del Año, ganador del Clásico, Dubai World Cup, Grupo 1, Breeder Cup Classic, Naira Mile, Grupo 1, Woodward Stakes, Don't Handicap, dos veces, el Woodward Stream Park Handicap, Oakland Handicap, Pícnico Special, Hollywood World Cup, Jockey Club World Cup, entre otros. Mulca, campeona de tres años en Puerto Rico, ganadora de 15 carreras.